Bueno, buenos días, Carlos. Hoy madrugamos a hacerle un plantón a la empresa Energía porque desde hace rato estamos solicitando que nos coloquen la energía aquí en el sector. Habíamos hecho una reunión con el señor gerente, nos había quedado como digamos mal. Hoy hablamos con él y como usted ve, se presentó acá, estuvo con su equipo de trabajo y llegamos a unos compromisos para sacar el proyecto para la energía del sector. ¿Cuáles son los compromisos? El primero es la elaboración y levantamiento del sitio. El segundo es que se va para el 30 de mayo. El 30 de mayo y el 30 de junio ya estaría el proyecto realizado. ¿Cuántas familias se van a beneficiar? Aquí ya vemos 419 propietarios, de los cuales tenemos 50 viviendas. ¿En cuánto tiempo más o menos se puede cumplir el sueño de tener energía? No, ya después que se realice este proyecto, ya nos toca empezar a gestionar los recursos a nivel nacional como departamental porque Nelar no cuenta con los recursos para esto. ¿Es una tarea? Sí, sí, ya es un compromiso con el señor gerente de que vamos a gestionar estos recursos. ¿Y las habían cumplido antes? Ya habían hecho levantamiento, habían hecho proyectos y nunca habían salido con nada para este sector. ¿Había un proyecto y este proyecto te pasó? En la época del doctor Dumar Quintero, justamente había quedado viabilizado un proyecto, pero no con recursos asignados. No sabemos por qué no aparece dentro de Nelar. Pues una vez, radicar y resaltar y felicitar al gerente de Nelar, pues que muy amablemente hoy después de una confusión y un plantón que se le hizo fuera de las exhalaciones de Nelar, pues en cabeza de él mismo, pues él decidió venir a terreno y apersonarse de la problemática directamente con él y trabajar de la mano con la comunidad. que es lo que nosotros hoy pues resaltamos del gerente pues de Nelar, que vino muy amablemente y se puso al frente y se realizaron unos compromisos muy importantes. ¿Cuáles van a ser los compromisos? Los compromisos es levantar las informaciones de los terrenos y ese tema y de ahí pues ejercer un proyecto y de ahí pues salir a buscar en cabeza de él mismo pues los recursos que se requieren para levantar esos proyectos. ¿Plazos? Hay unos plazos estipulados de unos días, pues el primero son de 10 días hábiles y el segundo es de un mes que ya sería la socialización del proyecto. ¿Lo más que preocupa en los recursos? Lo más que nos preocupa en ese momento pues sí, son los recursos, porque no sabemos de a dónde los vamos a ir a buscar, no sabemos de a dónde van a salir, es como lo más preocupante que tenemos nosotros en el momento. ¿Cuántas familias se pueden beneficiar? Aquí se pueden beneficiar más de 500 familias dentro de este sector.